La Pista de Soy el Mejor Érase una vez, en la bella Francia, la historia de un hombre y un monstruo. Un día, el juez implacable Frollo, que tenía como misión acabar con todos los gitanos de la ciudad, encuentra a un bebé en la puerta de la gran catedral de Notre-Dame. Pero esto es un monstruo, sin embargo, Dios me está a mí, supongo que más adelante me puede ser útil. Y Frollo lo creó en las campanas de la catedral, sin dejarlo salir, poniéndole un cruel nombre que significa mal formado, Guasimodo. ¡Cómo quisiera saber lo que se siente estar con toda la gente de la puerta! Creo que es hora de ir al festival y amenazarlo. ¡Oh, pero qué horrendo! ¡Es un monstruo! ¡Amárrenlo! ¡Basta! ¡Déjenlo en paz! Déjalo que aprenda la lección. Él no debe salir de la catedral. Usted no decide sobre él, así como ya no decidirá sobre mi pueblo. ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¿Por qué me salvaste? Todos creen que soy un monstruo y se alejan. Porque sé lo que se siente ser discriminado. A mí me persiguen solo por ser gitana. Y ya me harté de oír. Mi sueño siempre ha sido ser aceptado por todos ustedes. Entonces, es hora de hacer este sueño realidad. Con un mañana, un mundo nuevo. Debe llegar. Ten fe. Es muy posible. Si tú estás decidido. Un mundo nuevo sueño que no existe en fronteras. Ese amor sin barreras. No me mires atrás. No me mires atrás. Vive. Con la emoción de volver. Hacer en ti. I believe in us